y pasando a otra información hablaremos de lo de último momento y es que desechan el caso contra el líder de la luz del mundo por pederastia el líder de la luz del mundo es acusado de otros 13 cargos entre ellos tráfico de personas pornografía y trata de personas y es que de acuerdo a milenio punto com una corte de california desechó caso contra joaquín nason garcía por violación infantil confirmaron fuentes cercanas al periódico al periódico milenio sin embargo el líder de la luz del mundo es acusado de otros 13 cargos entre ellos tráfico de personas pornografía y trata de personas el líder religioso fue detenido el pasado 4 de junio junto con otras dos mujeres por 14 delitos cometidos sin embargo la luz del mundo la iglesia que él representa rechazó las acusaciones ya que y vaya lo dicen de esta forma conocemos de primera mano y de nuestra vida la conducta honorabilidad y ejemplo del apóstol nason joaquín garcía el autoproclamado apóstol de la luz del mundo ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde desde junio ok actualmente está detenido sin derecho a fianza en la ciudad de los ángeles y el departamento de justicia estatal informó que estaba revisando el fallo del tribunal aunque el abogado de garcía no proporcionó inmediatamente comentarios al respecto la denuncia que derivó en la detención fue presentada entonces ante el tribunal superior de los ángeles en ella se informa que este señor que el señor garcía y los co-acusados cometieron entonces escuchen esto 26 delitos graves en el sur de california durante un periodo de aproximadamente cuatro años por si de pronto llegaran a no saber quién es nason joaquín garcía este hombre nació el 7 de mayo del año 1969 desde muy joven se interesó por la religión pues a los 14 años dirigió en la iglesia de guadalajara a un grupo de jóvenes además de ser enviado como misionero a españa y a portugal el autoproclamado apóstol de jesucristo fue ministro de la iglesia en varias ciudades de eeuu por 22 años y la primera de ellas fue en phoenix arizona además de north hollywood los ángeles santa maría san diego y santana en california donde fue ungido como diácono en el año 1994 y como pastor en el año 2000 roberto blancarte que es experto en temas religiosos dijo en entrevista con azucena uresti en radio fórmula que a principios de los años 90 hubo señalamientos contra su padre por abuso sexual y pederastia pero estos hechos nunca fueron comprobados en el año 1992 contrajo matrimonio con alma zamora con quien tuvo entonces tres hijos adoraim el daí y sisma entre el año 2003 y el 2004 fue director de la jurisdicción norte de la iglesia de méxico que comprende todos los estados fronterizos de la unión mexicana durante ese periodo planeó y desarrolló comunicación center verea en eeuu una empresa de información que comenzó en agosto del año 2009 con un enfoque cultural tras la muerte de su padre samuel joaquín flores el 8 de diciembre del año 2014 nazón joaquín garcía tomó el puesto de líder espiritual pero bueno vamos a pasar otra información esto es lo que lanza de manera muy reciente milenio.com vayan a buscar la nota les va les va a interesar bastante vamos a un corte yo soy israel oliver regresamos toda la información de este programa está disponible en facebook búscanos israel oliver y